¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola soy Eddie, hoy 29 de Agosto, estamos celebrando el cumpleaños de Pilar, este bonito detalle de parte de toda tu familia con el Mariachi Juvenil. Primera Clase. Hola. Nenita de mis pesares, vos de papel volando, nenita de mis pesares, vos de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo, así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Y el aplauso muy bonito que se escuche, para Pilar con muchísimo amor este bonito detalle de parte de toda tu familia, te acompaña en esta noche, bueno, vamos a calentar todo el mundo esas palmitas para cantarle a la reina, esto que suena. Arriba esas palmitas para Pilar, 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 que los pueda cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año cien mil. Que Dios te abandiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida, ¿cómo dicen? Que Dios te abandiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y las malditas, que un fuerte pareja. Cha, cha, cha. Ahí vamos a tolar una canción, vamos a tolar con emoción de mi cumpleaños, vamos a decirle color, que la felicitamos, que si cada uno le hago muchos más, que la brinquen la tiene que quitar, y de mi partena de la vida, le faltará, fuerte esas palmitas para la reina. Y que nos cumpla feliz y feliz, deseamos todos ser estar en el dos, que nos cumpla feliz y feliz, deseamos todos ser estar en el dos, que nos cumpla feliz y feliz, deseamos todos esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que cumplas muchos más, que va a haber quien te cuente y que te pide bastante, porque yo de mi parte, a mí te quedé. Mil felicitaciones que cumplas, muchos, pero muchos años más. Y el aplauso, obvio, bonita, merecido para la reina de esta noche. Mil felicidades para ti, reina, Dios te bendiga, hoy y siempre. Bueno, antes de continuar, nos regalas una gotica con el mariachi, por favor. Continuamos de canciones bonitas y esto que dice, con muchísimo amor. Dime, madre, 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 ¿cómo te hago tanto amor? Dime, madre, tú eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme, por eso Dios siempre bendice tu vivir. Madre, yo sé muy bien que has hecho todo para ayudarme Y para que yo salga siempre adelante Has sido amiga, madre y madre a la vez Madre, gracias por darme a mi la vida Y continúe con la hermina y amar de orar y de velar siempre por mí Madre, sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios, tú me la cuidas Yo voy a orar porque estás siempre junto a mí Y ese aplauso bien bonito para mí Madre, gracias por darme a mi la vida Y continúe con la hermina y amar de orar y de velar siempre por mí Madre, sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios, tú me la cuidas Yo voy a orar porque estás siempre junto a mí Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te me vas, madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente los guardaré Y ese aplauso bien bonito que se escuche Con muchísimo cariño Y antes de continuar, ¿quién me lo va a regalar esas palabritas? ¿Cuál de todos? Véngase para mí a comprar ¿Tú, mi amor? ¿Tú, mi amor? ¿Tú? ¿Diego? Ah, Dieguito ¿Tú? 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 Bueno, ante todo yo quiero darle gracias a Dios Porque llegué a una familia muy hermosa Por medio de la más hermosa Es una mujer con muchos valores Muchos valores Es una mujer muy completa Con muchas cualidades Y que se merece las mejores cosas de la vida Siempre se lo he dicho Lo mejor se lo merece Lo mejor Y ella sabe que se lo merece Y hoy es su cumpleaños y Ya, ya Ya es su cumpleaños Entonces, nada Con todo amor de toda la familia Te trajimos este pequeño detalle Y te queremos mucho Te amamos Gracias Y esto le indica mucho Bravo Continuamos De canciones bonitas Este bonito homenaje Para ti En esta noche Nos acompaña a cantarle Bien bonito y para la reina Sabes Sabes una cosa Tengo algo que decirte No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes Sabes una cosa No sé Y desde cuando llegaste De repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida que le pueda quedar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Me cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Ese aplauso Muy bonito Para la reina De esta noche Claro que sí Bueno y continuamos De lindas canciones Y esta canción Bien bonita Bien especial Para ti Con mucho cariño Cada día que amanece Y yo quiero verte Con tu sonrisa de niña Y tu mirada Tan transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo De tenerte Quiero decirte Hija mía Que estaré Contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Cómo le hablas Lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro Y te respeto El mejor bello Tengo Y a Dios Gracias Doy por eso Quisiera seguir Tus pasos Porque tú eres Mi ejemplo Toma mi mano Con fuerza No te sueltes Te lo ruego Caminemos Siempre y juntos Que a dónde Vaya te llevo Si la vida No se para Yo te cuna Y te prometo Que en mi corazón Existe Es como tú Sangre en mi cuerpo Y ese aplauso Y ese aplauso No te sueltas Y ese abrazo Toma mi mano Con fuerza Que en mi corazón No te sueltas Te lo ruego Caminemos Siempre y juntos Que a dónde Vaya te llevo Si la vida No se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existe Es como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón Existe Es como tú Sangre en mi cuerpo Ese aplauso Amigo Por el niño Te lo pido Por favor Dónde estés Hoy y siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy ¿Dónde vaya? Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes Tú me sabes Me guiar Tú me sabes Me guiar Todo lo que haces Me guiar Ser muy buena Es tu virtud No te puedo pagar Todo lo que haces Por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente Solamente Con mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes Nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido Por favor Y ese aplauso Bien bonito Venga familia Esa es justa Sol Tú me sabes Bien cuidar Tú me sabes Bien guiar Todo lo haces Muy bien Seré muy buena Es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces Por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente Con mi vida Tú está en mi vida Te la doy Pero no me dejes Nunca Nunca, nunca Te lo pido Por favor Pero no me dejes Nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido Te lo pido Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Y para cantarle madre yo no necesito que se hagan este macho Y sé que soy tu madre que le traigo serenata Traigo un santo de emoción al corazón Amiguito linda por favor Es un aplauso muy bonito para mi que se escuche Si se lo Si se lo Es un aplauso muy bonito para la reina Muchos niños están en este momento en nuestro show Pero antes un detallito para que te acuerdes siempre siempre de este momento Y también te vamos a obsequiar la ñapita una canción más Nos habían dicho un paso a la reina Si quieres esa o si quieres otra, la que tú digas Gracias Yo creo que él me dio ¿Sabes qué? No sé, no te pongo Él había pedido una de San de Cali Pero él no ¿Qué otra tienes por ahí? Una de Marte Una de Marte Una de Marte que abandonó ¿Cómo me haces falta? Sí ¿Cómo me haces falta? ¿Sí? ¿Cómo me haces falta? ¿Se la sabe? Sí ¿Ella sí? Si no nos la sabe, no la sacamos No la inventamos, no te preocupes ¿Ella se la sabe? Sí Menos salsa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ustedes Los felicito Empezando por ahí, tengo más Divina Y con el amor con el que hacen las cosas porque venden emociones Y hoy Me tocaron toda Toda, toda, toda por dentro A mi mami Gracias por estar ahí Siempre latente, presente Con ese amor que te caracteriza Con esa potencia Gracias a ti estoy acá Gracias a ti Mis hijos me ven como me ven A imagen y semejanza tuya Te amo con las fuerzas de mi corazón Mis hijos saben que saben Que saben que estoy aquí siempre Que los amo con todo mi corazón Con todo lo que soy Y como soy Y a ti, gracias por estar acá Qué sorpresa, hijo de madre Te quiero mucho, Diego Gracias Sabes que te amamos Que eres parte de la familia Y gracias por semejante sorpresa Los adoro Y a ustedes, gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno, ahora sí nos despedimos con esta canción Gracias Y hasta que veis así Pilar Tres 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 Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivir extrañándote Y en las noches añorándote Llegándote la noche, tu foto y soledad son toda mi compañía y me hace solo recorrerá lo triste de mi vivir. Hoy empiezo a sentir ganas de llorar, de decirte siempre te he de amar que sin ti más yo no puedo estar. Decirte que el silencio es cruel cuando no hay una sonrisa, que si hay ator, no hay amor infiel cuando se ama de verdad. ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz, te está llamando mi alma. No aguanto más, creo que partí, la soledad me espanta. Porque quiero ver que mi vida se fue y tú haciéndome falta. Decirte que el silencio es cruel cuando no hay una sonrisa, que es cierto, no hay amor infiel cuando se ama de verdad. ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más, creo que partí, la soledad me espanta. No aguanto más, creo que partí, la soledad me espanta. Quiero ver que mi vida se fue y tú haciéndome falta. ¡Ese aplauso bonito! De esta mañana nos despedimos, no olvides seguirnos en redes sociales como María Chihuahua, primera clase. Hasta una próxima ocasión, feliz cumpleaños, que la sigas pasando bien, chao chao. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimerclase en Facebook, en YouTube y en Instagram.